Hola que tal gente de youtube, hoy les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al señor Sané que salió el día de hoy gente Me parece bastante caro, porque tiene 4 skills y 3 de pidevil que este año para mi es muy importante tener 4 Y vale 600 mil monedas, tiene un buen estado, ritmo brutal, buena fuerza, 79 para ser un jugador de estatura mediana no sea tan mal Energía buena, salto y cabeceo bien Como ya mencioné es un jugador de buena estatura así que no nos hace falta tanto cabeceo como en otros jugadores o salto Regate bien para ser un jugador alto, buena agilidad, o sea muy buena agilidad para la sustatura, me parece que va a ser una carta bastante buena Pero teniendo a mané en su banda, en la premier, no sé que tanto le conviene a mucha gente hacerlo Por ejemplo a mi no me conviene porque yo tengo un mané intransferible, entonces no me lo voy a hacer definitivamente Pero hay gente que tal vez si le conviene, si le llama la atención, entonces si lo pueden hacer, tampoco me parece mala carta Como mencioné me parece buena carta, solo me parece un poco elevado, pero está muy bien en términos generales Y pues vamos a la solución, empezamos en portería en la primera plantilla con Burki Burki, 13.000 monedas en ambas consolas Pasamos al lateral derecho con el señor Rufier Rufier, 4.500 monedas en ambas consolas Estefan Rufier Luego pasaríamos ahora a la central donde tenemos a Lucas Hernández Lucas Hernández, 7.200 monedas en Xbox y 6.500 en Play Pasamos al otro jugador donde vamos a poner una carta IF, ya que nos pide una carta IF el equipo Vamos a poner a Hintenberg Su carta IF de 83, que vale 23.000 en Xbox y en Play 20.000 Lateral izquierdo, colocamos a Dusan Tadic Vamos a buscar a Tadic Tadic, 3.800 en Xbox, 3.900 en Play Medio centros defensivos El primero es Leon Goretzka Goretzka vale 7.600 en Xbox y 6.800 en Play Siguiente MSD, Javi Martínez Javi Martínez, 6.700 en ambas consolas MCO por derecha, Mario Gotze Que Gotze es media punta, pero lo colocamos aquí como MCO Mario Gotze, 850 monedas en ambas consolas El siguiente MSO es Kyle Havers Havers vale 5.600 en Xbox y 5.900 en Play Luego como el siguiente MSO, colocaremos a Kevin Campbell Que Kevin Campbell vale 1.800 en Xbox y 1.700 en Play El de 83, este de aquí Luego que delantero, colocaremos a un jugador de 83 Estamos hablando del señor Cramaric Cramaric vale 1.900 en Xbox, 1.800 en Play Con esto, colocaremos la primera plantilla Gente, no se compra campos de imposición ni lealtad en esta plantilla Ni ninguna de las que les voy a traer Vamos a la siguiente que sería la de Manchester City Cabe mencionar antes que todos los sobres son transferibles Entonces podremos recuperar por ahí unas 100k Entonces nos puede salir en unas 500k En total Que ya serían unas monedas menos Vamos a portería donde vamos a colocar al señor Paul López También decir que ahorita los jugadores están un poco caros Así que seguramente termine bajando un poco el precio Como unas 500.000 Más o menos yo supongo Más los sobres, como unas 400.000 puede seguir saliendo Que eso ya es un precio bastante más aceptable Aquí Paul López 2.900 en Xbox, 2.700 en Play Lateral derecho, Laporte Laporte, 30.000 monedas en ambas consolas Luego tendríamos al señor Manolas en la central por derecha Costas Manolas 14.500 en Xbox y 14.000 en Play O luego media 83, Romagnoli Romagnoli 3.100 en Xbox Y 2.800 en Play Lateral por izquierda El Dusan Tadic Que colocamos también hace rato Repetimos a Tadic Banda izquierda otra vez 3.800 en Xbox 3.900 en Play El medio centro por derecha Es Fabian El del Napoli Valoración 83 Fabian 3.900 en Xbox 3.000 en Play MCO Vamos a colocar otro del Napoli Es Insigne Insigne Valoración 87 28.000 monedas en ambas consolas Luego vamos a colocar el siguiente medio centro Donde tenemos a Biglia 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 82 de media 950 monedas en ambas consolas Externamos por izquierda Chiro y Mobile Chiro vale 24.750 en Xbox Y 21.000 en Play Externamos por derecha Vamos a poner a Callejón Callejón vale 9.000 en Xbox 8.000 en Play Y de delantero centro Vamos a poner a Milich A Milich El del El del Napoli Milich vale 3.200 en Xbox 2.900 en Play Con esto Completaremos esta segunda plantilla Y vamos a la siguiente Que vendría siendo La de Premier League Esta vale 188.000 monedas Aproximadamente esta de Premier League La del Manchester City Valía 120.000 Vamos a Juegos conceptuales En portería Vamos a poner a Chechnik Chechnik 26.000 en Xbox 32.250 en Play Lateral por derecha Vamos a colocar a Diego Godin Diego Godin 37.000 monedas En ambas consolas Central El El primero es Screener Screener 21.000 monedas En Xbox 23.000 en Play Y el siguiente Central Es Mario Bonucci Mario Bonucci 22.000 monedas En Xbox 21.000 en Play Siguiente jugador Hugo Lloris El de 88 Hugo Lloris Vale 33.500 en Xbox 35.000 en Play Por Medio por izquierda Felipe Anderson Felipe Anderson 8.200 en Xbox 7.200 en Play El MC Es Lucas Leiva Lucas Leiva Vale 7.500 en Xbox 6.700 en Play MCD Vamos a colocar a un portero A Sirigu 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 Que Sirigu Vale 7.500 en Xbox 6.600 en Play MC Vamos a colocar al Papu Alejandro Gómez Vale El Papu Gómez 13.500 en Xbox Y 13.750 en Play Como medio por derecha Vamos a poner al señor Vizca Vizca Medio 84 4.300 en Xbox 4.700 en Play Ahorita las medias están bastante caras Por eso les recomiendo que esperen un poco para hacerlo Edith seco 5.700 en Xbox 5.500 en Play Ya no solamente con esto nos faltaría una plantilla Que es la de calificación 87 Obviamente esta es la más cara Vale cerca de 220.000 monedas Esta pura plantilla Es donde si tienen algunos transferibles de medias altas Los pueden utilizar Juegos conceptuales o black en portería Ahora como lateral derecho vamos a colocarlo O black 58.500 en Xbox 60.000 en Play Luego vamos a otro portero Más Terstegen Terstegen Vamos a colocarlo Este sin portería 49.500 en Xbox 48.500 en Play Este Este Terstegen Luego vamos a por Piqué Piqué medio 88 Piqué que vale 39.000 en Xbox Y 36.000 en Play El otro central que colocamos aquí es Umtiti Umtiti 21.000 monedas en ambas consolas Luego como lateral izquierdo vamos a colocar a Koulibaly Koulibaly 89 de media 39.000 en Xbox Y 41.000 en Play Luego como lateral Como medio por izquierda Carrasco Carrasco vale 2.900 en Xbox Y 2.500 en Play El primer MC Es Hamsik Hamsik vale 3.900 en Xbox Y 4.100 en Play Siguiente jugador Fabián Valoración 83 Este Fabián 3.900 en Xbox Y 3.000 en Play Medio por derecha El fantasmita Andrés Iniesta Andrés Iniesta 1.900 en Xbox 1.800 en Play Delantero centro Diego Costa Diego Costa 2.300 en Xbox 2.000 en Play Y Álvaro Morata Y Álvaro Morata Es el segundo delantero Álvaro Morata 2.800 en Xbox 2.200 en Play Y con esto Completaremos la plantilla Gente Así que dejen su like Comenten Y suscríbanse para Estrellando más videos Gente No lo olviden No olviden Twitter Que está en la descripción Y hoy no Búsquenme en Twitch Como BizGuard Y hasta el próximo Hold up Swirl